¡Hola familia! ¿Dónde estoy hoy? Ya estoy en el gimnasio. Bienvenido a quitarnos el rol de Operación Fibon 2017. Hoy os vamos a enseñar ejercicios súper básicos para que podáis hacer para quitaros el turróncillo, el rojoncillo, todo esto que nosotros hemos comido como si no hubiesen mañanas durante. Eso es por nosotros. Turróncillo, el rojoncillo, todo esto. Nos vamos a hacer una tanda de ejercicios, os los vamos a enseñar. Si queréis poneros en forma con nosotros, quedaros que empezamos. Bueno, hoy estamos aquí con Lola. Cuéntanos qué vamos a comer. Vamos a realizar ocho ejercicios que tenemos preparados para el propósito del nuevo año. Por si queréis vertequitar, 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 vertequitar. La gran mitad de lo que hemos ido comiendo a lo largo de estos meses. 30 segundos de trabajo en cada estación. Vamos a repetirlo dos veces. A ver qué tal. Eso es. Vamos a tener carrera para caretar. Venimos aquí, tocamos un disco, vamos al otro. Dos vamos, vamos aquí, sentadito. Vamos, y vamos. Cierro. Bien. Y vuelvo a carrera. Venimos aquí, bien. Otra vez. Trabajamos en la espalda, trabajamos en el bíceps. Vamos a poner el bóssor. Bien. Cuando de pectoral, nos colocamos, acercamos el pecho, y luego tenemos el bóssor. Bajo. Subo. Nos tumbamos. Colocamos los talones juntos, palos por encima de la cabeza. Vamos a poner el salto en la plataforma. ¿Puedo subir? ¿Aquí? ¿O puedo subir? Salto. Vamos a poner el siguiente trabajo en las anillas. Realizamos una sentadilla con una sola pierna, 30 segundos igual de trabajo, manteniendo la espalda recta. Vamos a entrar dentro de la polea, metemos dentro. Lo que vamos a trabajar es el tríceps por detrás. Bien. Al empujar, colocamos la pierna muy detrás, cerramos los codos, con fungo hacia atrás, para que la fuerza ejerce el tríceps por detrás. Bien. Llevamos en las costillas, y luego sub. Aquí serían otros 30 segundos de trabajo. Y vamos a terminar con el último. Nos apoyamos. Vamos a trabajar el corre igual, acercando todo lo que pueden. Skipping las rodillas al pecho. Aquí igual, 30 segundos de trabajo. Cuando bajo, si me canso, apoyo a rodillas. Y le voy igual, maldito más que todos los que puedan. Me han quitado todo el bastón de todos los años del mundo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, me pongo un poquito de mate. Si tenéis experiencias de los que quiero buscar, las personas específicas que queráis que trabajemos, nos lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, deditos para arriba. Nos quedamos aquí en Business Studio y os esperamos la semana que viene. Bien. Hasta luego. Adiós.